Hola, Neatropoli C de Lima los invita a participar en la Feria de Libro Virtual Exposofía que se realizará mediante nuestras plataformas digitales de Facebook, Instagram y Youtube. Compartiremos con ustedes diversas actividades a partir de las 6 de la tarde, incluyendo presentaciones de libros como Resilencia, Enseñanzas para ser fuertes ante la vida, El Arte de Saber Elegir, Chaves Prácticas para educar las emociones y Feng Shui para atraer la prosperidad a tu vida. Asimismo, el sábado y domingo a partir de las 4 de la tarde tenemos una programación especial donde compartiremos momentos de música, sesiones de poesía, cuentos para niños, sorteos, entre otros. Así que haces un espacio en tu agenda, síguenos y comparte con nosotros.